¡Ya! Este saludo está para el Baja Puerto Rico. Mi nombre es Carla. Aquí tenemos a Gabi y a Ana. Y entre los tres vamos a estar hablando del clan Ropa de Bermuda. Nos empezaremos con Gaby. Dinos por qué se piensan a Bermuda. Bueno, pues a mí me gusta Bermuda por ser un clan que roba manos. Siempre tiene manos, tiene fin, tiene maneras de contrarrestar diferentes decks. Y además de que son lo únicos. Bueno. Ana, por qué te gusta la Bermuda? Me gusta el clan Bermuda porque, obviamente, por el diseño. Por el diseño. Y a ver que me encantan los mecánicos. Que tu bounceas la carta, hace muchos combos que tu haces. Y eso sí que me encanta. Y nada. Que lo bueno es que no te... No te hace como que punish de gastar tu mano. Porque eso te va a banchar como que a tu mano. Así que no necesitas tener miedo de gastar tu mano. Y eso puede que me guste. Y ahí tenemos las ventajas, ¿no? No. Y las ventajas, Gaby. Bueno, las ventajas del clan es, tiene una mano bastante buena, puedes controlar tu propio fila a gusto. Tienes maneras y secuencias de poder mandar tus cartas. Activa el efecto más de una vez, aunque tengamos per turn. Ya que si la carta se va, o sea que hay como carta nueva. Además de eso, tenemos por fin el Break the Limits. Poder activar efectos en el turno de nuestro oponente, gracias a nuestra gigantean Leona. Que nos ayuda y nos facilita poder cambiar más fácil. Además de eso, no tenemos miedo de poder bajar nuestras unidades y decir, no tengo manos. Porque la nueva te recompensa con devolverlas y poder hacer un Arrangement del fin. So, es bueno. Es bueno. Entonces... Ah, ¿nos podías decir las desventajas? Sí. No. 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 No, no. AleluyaGeniala. Bueno. Pues las desventajas, una de las que nos duelen a nosotros es que no nos dejan muchos counter-plag Lots. rodamos un deck, que necesitamos un valde fautetas para poder de atrás para lante. Nosotros tenemos un conteo de los counter-plags. Si no nos dan los daños pues estamos un poquito a corto de poder seguir haciendo los combos. Además de eso, tener que hacer G Feases. Como ustedes no lo crean, un plan que roba, vamos a ir a Rint clave del 36, pero para tener que hacer guias un tempranamente, como el grado 1, el grado 2 nos puede echarle un poquito porque nos da un par de combos que podamos tener después de que vemos. Perfecto, ahora entonces vinimos a lo de Facebook del Club. Empezaremos con el Club Club. Bueno, el Dreamer, Dreamer Club es un stand en el... En el extractor donde salió Olivia, nos facilitaba hacer más de un ataque en combo con Spikar, Estar en Harmony, nos daba el papel de poder atacar con 11.000 y un 18.000, atacar con Spiky y poder hacer otro ataque. Y con el mismo stand, devolvíamos al deck, que era una carta más o menos en el pin, y poder llamar a otra unidad sobre cual teníamos más de un ataque. Ahora, ¿nos puedes hablar por qué Akari es Hopper State for the Ventura? Pues, porque Akari es bueno, no solo para también el deck de Harmony, pero también cualquiera, como que... Puede ser de... Puede ser como... Puede ser como... Ah... De Pacifica, puede ser... O... Cualquier déficit, porque Akari ayuda para robar cartas. Eso porque... Y también para creer más sobre en tu... En tu banda, para que si no... Necesitas para hacer sobras, para un flip, o... Y eso es lo que lo fueron de Akari, no... No... Aquí colocamos también a Fundy como otra State for, ya que Fundy es... Yo creo que la... El único DRO... Fundy es Fundy, es el único DRO que hace... Thor, Charles y Tramas de Mida a Unidad. Pues ahí es el resto para... Espectos que hacen sobras de otras cartas. Imagínate que le dan hasta Ripper. Imagínate. No tiene... No tiene pejuelos. Ah... La otra State for que vamos a hablar entonces, sería Shizuku. Háblanos, Gaby. Shizuku, la mejor carta de Bermuda. Este... Una carta que nos ayuda mucho con... Con buscar el grado 3, final el deck. Cuando el disco es peligro, es bueno. Este... La carta tiene 1 per turn. Este... Cuando esté en Harmony, puedo llegar al escape 5 del deck. Buscar un grado 3. A mi mano, eso podría ayudar. Este... Además de ser 1 per turn. Como Bermuda va un fea. Podemos llevar más de una vez a Shizuku. Podemos buscar más de los 3. Tener el deck. Y sacar más trigger. Y lo bueno de Shizuku es como... Que... Que se puede compartir. Es como que... Ayuda para Pacifica, para buscar el grado 3. Que lo necesita para hacer... El strike. O... Y también... Lo necesita para... 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 Para usar... Para usar los Beard Guards. Como que no sé. Como el... El galopter Stika. Lo que sea. Lo que... Que tiene buenos efectos. Que te ayuda. O hacer con el Stry. Como te dije. Y... También para los Prism. Que te ayuda a buscar el galopter que necesita. Para hacer... Y... No te puede faltar. Jajaja. Ella es hermosa. Es la diosa. Es el... La otra staple de Bermuda. Sería... Cucurri. Háblale. Cucurri. Cucurri es el PG normal de todos los de GV1. Este... De poderlo flipear. A nadie le agra un dulce. O... Poderlo flipearlo haciendo TPG. A quien no le molesta. Para poder seguir haciendo Emilia. A la otra opanina. Un poquito para... Companina. Que... Que es realmente que eso ayuda para recuperar nuestros counterblasts. Para... Que hay algún tipo de Bermuda en lo que son... El counterblast heavy. Como los Dolis. Que eso si que... Un poquito heavy el counterblast. Porque... También... Yo también el tipo que es... El counterblast heavy también. Y que eso porque tenemos a... a Nina o el dúo de... que es lo mismo, pero que es el dúo de Dura. También tenemos a la enabler de... Sí, Prism Dúo. Que se usa en cualquier tipo. Sí, Prism y Coral, y también los dúos. Porque esos tres tipos de verduras requieren usar el límite. Además de que al tener el nombre de Prism Dúo, facilita el dúo poder copiarla y tenerla en el film y en Prisma, poder seguir con la Sound of Black, ya que Prisma, cuando estemos hablando específicamente en el CD, se ha causado Sound of Black con Prism. Exacto. ¿Colocamos a Yerlo? Bueno. Bueno, yo lo menciono porque ella es bueno para que, por el punto de política, cuando tú balanceas más de, no sé, un tres o cuatro, llama, después llama a las dos unidades y llamarte tres diferentes. Y si balanceaste... Porque el Prism Dúo llamo es que cuando las dos unidades de vermo de trango se vuelven para mano, ella gana 3,000 por cada vermo de trango. Así que imagínate, si tú volviste como tres vermo de trango de trango de trango, y yo pido, pues, se gana como que nueve, nueve cap. Y eso va a ser como que... Como en ese caso una línea de venta. Exacto. Eso es lo que yo puse para cualquier deck que tú quieres. Ok. ¿Y Clear? ¿Por qué tú lo pones en el Tick por Gaby? Bueno, yo que sea Prism Clear ya que es una carta viejita, pero buena en cualquier deck. Y su efecto es simple. Cuando se lancea, Sol, Blanc, Moro, Pelicón, Unidad Mía, y le doy 4,000 que va. En Prism tenemos una nueva unidad con el Crip, lo cual nos deja hacer challenges por ella. Entonces yo creo que es mejor que tener una carta que da 4,000. Usar Sol y dar el... y va a ser para abajo. Lo que pasa es cuántas veces tú quieras. Ahora vamos para Chango. Ah, porque tú podemos... Puedes poner así. Es un strike in there, realmente. Eso lo necesita a todo. Hello. Y también ayuda a buscar a Lodis. Cuando tú enseña el galote en tu mano, Con este, buscar Lodis y esas cosas que están ahí. Es muy bien importante para tener esta carta para todos los... Cuando estamos en la era del strike. Wow. El que no se usa y no gana. Tanto. Tenemos a Rika de Staple. Yo lo pongo de Staple, pues como mayormente... Bermuda es heavy cancer, pues ahí tienes como que... Y además... Tengo la... Tengo la... Tengo la... Otra carta de Staple que no es Pika. ¿Por qué? Pika. Que no es tu necesidad. Nos convertimos en agua. Forte. Loli version. Por un... Cuando está... Cuando ya está buscada por una unidad. Contemplar uno. Cuando sea una unidad. Bajas hasta una. Y puedes darle 3,000. Vamos a hacer multiple attacks. Además de que... Que bajas a 11,000. Y que es un jugador. Si tienes que tener una serie de 21. Sin trigger. Es verdad. Lo otro... Lo otro sería... Emilia. La diosa. Jajaja. ¿Por qué? La diosa. Bueno, para mí Emilia es una carta bastante simple en este. Ya que tenemos a Caquero otra vez. Como el Phoenix. De aquí. O sea, el Phoenix. Lo otro es el Ever Ending. Además de... El Joker. El Macho todavía sea un descontrol. Pues por lo menos con Emilia. Tenemos un poquito de... De pins que nos pueden tocar. Por el momento. Además de que su skill. Es de... Cuando ya usted bouncea. Contemplar uno. Y robar una. Es mejor que robar. Pero es contemplar. Además de tener Rizzi. Y lo bueno es. Como te viste. Lo otro. Ya que las... Las Caedas. Se echaban. Ah, te digo chicas de Grifish. Eso no va a costar, me tiene resist. Boom. Gatate un gil para nada. Exacto. What you gonna do about it? Eso es muy cierto, muy cierto. Las otras no hay el staple porque todas dependen de... El de la hermoda es un clan que se enfatiza mucho en lo que son los subclanes como lo que es Prism, Duo, Pacifica, Coral, Reindeer y Harman. Ajá. Eso es así. En el triple. Porque ahí colocamos a Laurie como State. Bueno, pues Laurie como State, pues podemos decir que el costo de ella no es tan grande. Ella es donde las uno, flipeas una del G-Song y la pones face up. Eliges la misma cantidad de Reindeer por la misma cantidad de unidades del G-Song face up. Ella gana el skill que cuando ella ataca a Vanguard, si todas tus unidades están en Harmony, se discusan hasta tres unidades y le das cinco minutos. Ella gana un crit. ¿Qué pasa? Podemos esplasharlas en diferentes decks como Prism, Duo, Coral, Pacifica y los mismos Harmony. Ya que con el skill de ella de poder poncier, pues podemos poncier el crit completo y atacar con ella solo en Harmony. Bajando cualquier carta que tú quieras, se activa el punto de Harmony. Ya que cuando uno mira caer la misma persona de ella, la que tenga Harmony, gana el skill. So que podemos atacar los mínimos como un 33, un 43 doble, anunciando todos los del FIT. So que no está mal para un doble, por lo menos un TG menos o un par de gigante. Lo malo de ella es que si no está en un deck de Harmony full, solamente tendrías que bajar una carta de plantella. Pues que depende del FIT completo en Harmony para ganar el crit. Bueno, por eso también, por si no tiene el deck de Harmony, pues, bueno, este lo del Galvato es como que, yo sé. No es bueno para, para veces, bueno, si tiene un Galv1, Galv2, como que, un par de cartas que tiene Harmony. A veces sí, tú puedes poner como que uno, pues, a cualquier, pero obviamente, si tú, ¿qué quieres? No es bueno para que se creen Harmony, pero, un poquito, dígame como Lidia, que es un sound of strength. Como vamos a ver ahí, este... Porque, créeme, yo he visto personas corriendo un doble, aunque tenga... Yo he visto personas causando... Ay, ¿quién hay esa? Sí, yo vi una persona con el presentador, si no me digo, que tiene poquita carta de conformity, eh, y por eso, mente, uno o dos, eh, yo creo que uno, un doble, es para que, o sea, que asocie lo que se sienta. Eso sí. El famoso es, eh, Leona. Muchos aspectos con Leona, ¿no? Ahorita. Bueno, Leona es un gigante que nos ayuda mucho contra la era del control, eh, su skill es fácil, cuando ya cae en Guardian Circle, Puedo coger un real del mío, concielo la mano, si lo hago, cojo una carta de mi mano, la llamo Guardian, y si la unidad tenía el mismo nombre que la carta de la conciel, pues gana cinco mil, lo que hace es que nos pueda ayudar mucho con, con mancial Emilia en el turno del oponente, si estamos un poquito atras bajando toda nuestra mano, para tratar de matarlo, si sobrevive, tenemos un plan B, que, que con Leona, su skill y Guardian, ponciamos Emilia, podemos pagar el punto de conciel, la unidad y robar, ponemos a cualquier carta de mi mano que tenga, la pongo en el Guardian, aunque no gane los cinco mil, pero como quiera nos ayuda a nosotros a poder, conciel, unidad, que para nosotros es importante, para que no nos puedan atacar, lo que sea, lo que sea. Ahora, ¿quiere opinar o pasamos para vos? Ahora me decía, eléfico solamente lo de Harmony, pero no digo nada sobre Prism también, que lo bueno también es con Leona, para los princes, lo puedes comprar con el grado uno de Prism, Lodette, ajá, Lodette, porque tú haces que, cuando tú haces Gibbard con Leona, el grado uno de Prism, Lodette, lo llamas, y si haces afecto de Lodette, Counter Charge 1, Sur Charge, y de la 4 mil, eso, de la 4 mil, tanto, obviamente, para tener más poder y más defensa. O, también, con el grado uno, que es Emile, que si tú tienes, toma Prism, tu fio, y con el emo también, pues, llegar con Leona, balanceo el emo, lo llamo, si quieres. Es emocionante. Y después, se activa el feto, balanceo dos, y le da sin comida a alguien. Entonces, le da sin comida a Fanny. Si balanceo dos. Bueno, si balanceo dos, eso sí, es correcto. Además de que si tú pongas el Garnet, why not? Exacto. Cada, exacto. Cada vez, cada carta que está balanceo, le da cinco. Tú, para cada Counter Blast, le da cinco milagres. Le da, obviamente, al Garnet, y eso es un gran... Una gran ayuda para Prism. Este, además de que es un Counter Blast Prism, no hay problema, porque le hice el MVP, la que nos hace el Counter Charge, además de darle cuatro mil más al Banger a hacer los quince, podemos pagar el costo de Counter Blast uno Prisma. Si algo se vació, gana cientos, o sea que del quince sale un veinte. Por lo menos, ayuda a lo que son ataques básicos de once, quince, trece, como hace a Goal Force, hacer lo que sus ataques pellen al aire, y después, tienen que sacar los Trigger. Exacto. Ok. Está tan interesante. Este, vamos para Amoris. Una genérica. Este, pues Amoris es la de Fire Collection, lo cual su skill es bueno, dependiendo del macho, y ahora lo que hace es que cuando llegaba a Banger, puedo seleccionar hasta dos unidades, y ponciarlas a la mano. Este, lo cual podemos hacer, por lo menos con el Stray de Lauras, este, ponciar algo con el Banger a lo que va a probar, y si las dos unidades que teníamos nos molestran para hacer Harmony y seguir con el combo, podemos ponciarlas también a la mano, guay no. ¿Sí? 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 Bueno, ella es básicamente un Crusher de... de... Ajá, de First Strike. Ajá, de First Strike. Porque ella se busca de si pega al aire, porque si pega al aire, güey, coge Banger y Banger y llama cualquier carta en tu mano, y al Banger y le da $3,000 también se pega. Pero eso vuelve para el First Strike, y vuelve para el First Strike. Pero ella sí es... En general gastamos los $3,000 por lo menos un $21. Ah. Esta vez, Amoris. Amoris. Amoris, pero, en versión mejorada, Amoris es cuando ella llega automáticamente, pero el Prina nos da el espacio para poder hacer nuestros Harmony skills, poder empezar a aplaudir nuestras manos, y después, cuando nosotros quedamos, antes de atacar Az, soy el plan único, hacemos otra dos unidades que pasan. Podemos seguir con el look de Harmony como el chiquillo. Los domingos tomamos el cabello. Ok. ¿Dasha? ¿Dasha? Bueno, Dasha es un chiquillo que básicamente queda en tu casa, y si coges una carta en tu mano, y lo enseña, es el mismo carta de Enderfield, como que si tienes, vamos a decir, a Emilia, y tienes Enderfield, y lo enseña, en tu mano, pues, le ganas $5,000 a G Guardian, y eso sí, a G, aparte, es como, algo a... Es un G Guardian Staples, además de que, ganas $5,000 bien fácil, puedo tener un grado 3 en mi mano, o sea, me enseño que lo tienen, solo para hacer Strike, y ganas $5,000, pero, ¿no es mal? Exacto, no, es como que tú no quieres gastar Leona por, por este turno, tú no quieres que, diga a esa mente, como que no vas a... que no es, lo que hay con Ashley, que tal tú. ¿Y Olivia? La diosa. La diosa. ¿Qué se puede decir de Olivia? Este, un strike genérico, en cualquier parte de Bermuda, sus skills contemplan, una persona click de ella, se ve dos, cuando ella ataca, puedo subir, este, cualquier cantidad de cartas, a la mano, pero, si onceo tres cartas con el mismo, este, con diferentes nombres, gana el kick, de poder llamar dos unidades, a diferentes rows, además de que gana el kick, empezamos con el pressure, de un doble kick, un segundo strike, no pilli, y gana el triste. Además de tener multi attacks con ella, este, también con lo que hay chisipis pika, podemos empezar atacando con un once, atacar con, un pika buceo de mil, que es este de Tuzuku, volver a oncear el grado tres, o el grado dos que esté, bajar y darle tres mil, empezar con una presión de múltiplo de attacks, además de que, si vemos que es un traguero, podemos atacar con Lidia, este primer ataque, aunque perdamos 4 de ataque, sin mundiales, pero, lo menos no nos van a explotar el kill, o sea, este gigante en general, está, un poquito toque. El de Tuzuku, el de Tuzuku, el de Tuzuku, pero Lidia se lo pase. Si ataca primero. Ah bueno, eso si, eso si. Ah, quieres decir algo, cuando estamos, a los tres. Bueno, ya que, Gaby quiere demostrar, quiere demostrar, el otro lado de las bermudas. Deja hablar. Como en este lado. Este, el otro lado de las bermudas, es lo que se llaman, las full art cards, son cartas que, full art en el texto, no tienen, ni, ni, ¿cómo es? ni flavor text. Ni flavor text. Imagínate, si tienen full art, guay no, ¿por qué no tenerla? gracias, gracias, gracias. Tenemos, a Olivia, SP. Dinero. Un besito, por favor. Tenemos, a Tuzuku, SP. Tenemos, a Lauris, SP. La mami. Tenemos, el wedding dress, de Leona. La giga, nueva. Eso sí. Tenemos, a Lili, la grado 3, que ayuda, o suportea, también a Lauris. Tenemos, nuestro final fund de Lauris, SP. Es, SP, no voy a decir que SP. No, no, no. Es SP. Hay diferencias. Tenemos, escrítica de SP, no tiene un diferente arte, pero, vamos a demostrar, SP. Tenemos, a Aina, una de las, del nuevo suport, que es un traje de novia. Tenemos, a la famosa, Cucurri, SP. En busca de ella, Carla. Todavía, en busca de ella. Tenemos, a Vita, que también, es parte del nuevo suport. No voy a SP. Yo voy a SP. Yo voy a SP. Tenemos, a Spica, la Humber Clones, SP. Tenemos, a Spica, SP. Breaking Daddy, Minteradodred, Wedding, SP. Como podemos ver, ¿Tú también quieres verla? Y por último, tenemos, a la chichona, Coral. Con madona. Con madona. Con madona. Con madona. Imagínate, que hasta en la carta le ponen un bizcocho. Un bizcocho. Un bizcocho. Yo no dije, porque me unía a Bermuda, pero, Coral fue la razón por la que me unía a Bermuda cuando la, que es la primera vez. Ella fue la que, ella que, ella que, incluyó, la de Klan. Ella es la estrella que ella creció. Ah, vamos para los decks, este. Oye, los mejores decks. Esto cuando expliquemos los decks, naturalmente. Pues, hay, tres decks, que lo vamos a mencionar. Ya bien, que es nuestro deck. Este, uno de los decks, lo cual no vamos a estar hablando aquí, para hacer lo que es Duho, Duho tuvo su era de ser hasta meta, pero, en este supuesto, le dieron muchas cartas que pueden hacer que el deck reviva, como fue Prison, con su Next Stage. Este, es un deck que, no es muy agresivo, ya que, se complementa hacer el copiando unidades del fill, monseándolas y buscando del deck patinear, pero, que tiene, no es un deck que te da una presión muy grande, ya que si no te empuja a 5 de daño, no puede hacer su combo bien hecho. Próximo deck que no se va a comentar, aunque le me lo hagas. Con Dolores en mi alma, no vamos a hablar sobre Pacifica, lo cual fue un deck subestimado en Fire's Collection, pero, ese strike, este, lo que hace es que, cuando desplazas uno personal flip, va a ser tu primer strike, cuando, este, puedes revelar tres pacificas con diferentes nombres, si lo haces, y hagan un Chris, que es mejor que tu primer strike, atacar con Chris, no PG, se puede acabar el juego en este mismo Christopher Strike. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? Bueno, Ranger no se va a estar hablando, ya que es un deck, más o menos como Raging Form, este, es un deck, que, que, el vangal, se sigue, moviendo, de, de Rearger Space, es, puede atacarte con Rieger, como te comento con Pika, volver a avanzar y llegar como nueva, bajar el 3 chequeo un grado 3, y, si tengo a, la ranger vieja, que estaba usted el 2, en el sol, o fue 3 chequeada, puedo pagar el costo de Contemplar 2, moverla de Rieger, que la vangal, lo cual merece un ataque más, lo único malo, es que nos penalizan, lo que nos hizo el 3 chequeo. y, el triste es que, Rearger que no tiene, el zoom, te amo fácil. Y también otro recordatorio, que Rearger tiene el mismo, la misma condición que Perinoe. Es verdad, pues vamos a atacar con Olivia, bajar a Rearger, que hay chequeado un grado 3, y voy para allá. Entonces empezaremos con los, mejores decks que vamos a tener, entre en, en las regionales, y, es más que no tienes más. Entonces si. Oye, ¿para qué? ¿Eh? El próximo. Empezaremos con Prince con Ana, para buscarlo. Exacto. Ahí por favor. Y ahí va. Vamos para ella. Y ella va a explicarme, que tu vas a ir con Jaime. Ok. Entonces, ¿Por qué escogiste, este trigger line de Prince? Bueno, porque hay algunos, obviamente porque, el juego de Vanguard, critical triggers son, ah, Play J, Play J, Hello, porque son los mejores triggers de, de juego, porque tú quieres que ya, acabar el juego rápido, cuando te salgas. Eso porque muchas personas, Sí, Like, Hello. Así que, no hay, no solo eso, también hay, cuando llegó, el nuevo caja, de Bermuda, que es, Blessing of Divas, ha enseñado, nuevas, cartas, de Prince, que yo, estoy bien feliz, que, dar un soporte, y me da feliz, que salió, esta carta, en Sunshine, el nuevo grado, critical trigger, porque, estoy feliz, no solo, porque, eh, antes, no teníamos otro, tenemos esta, que es la única, antes era, ella es la única person, critical trigger, porque, aunque, aunque, no importa, para ustedes, pero, a mí sí importa, porque, hay un, grado 2, que sería, esta, déjame, juntarlo, a ver si, que se llama, porque, esta carta, me encanta, yo, enamoro, porque, si, porque, ella le da, un buen precio, al primer turno, cuando tú le hagas, el grado 2, si tú le hagas, esta carta, le hagas los dos, pues, si le da, a vanguard, pues, tú, para, un canto, que, obviamente, tiene que tener, el nombre de person, eh, como sea una carta, de dos cartas. Esa, porque es importante, que tu deck, de person, de que tener, como que, casi todo, nombre de person. Ah, exacto. No, y también, esta carta, eh, bien buena, tal, y que me encanta, también su skill, que hace, Cantobras 1, y, enseña, el, la carta, esta carta, al oponente, lo revela, lo vuelve para D, y, y, ah, bueno, perdóname, es cuando si, cuando esa carta, cuando, ella vuelve la mano, y después se activa, lo enseña, para Cantobras, vuelve para D, nunca, a Bert, que es grado 3, o Rosa, que es grado 2, o Clear, que eso es grado 1, y lo llama, y después, lo, eh, padea, el deck, y, tiene opción, si tu quieres, que se quede en el fill, o tu, lo, lo vuelve para mano, si quieres. eso, eh, eh, depende, si, si el vanguard de oponente, esta, como que, el 16, o, o, mas alto, que, ayuda para atacar mas, si, si lo quieres dejarlo en el fill, o, si. Para entrar, tu, la persona, lo vamos a ver. Exacto. Exacto. Empezamos a linear el deck, para tener estos tres, ya que ya, devuelve el deck, tenemos un 13 mas, de sacar a los dos primeros. Exacto, eso es porque, ahí lo vemos. Entonces, vemos que tiene, ocho críticas, el 4-2, y tenemos a las coro. Yo, yo cogí coro, porque, yo, eh, ella hace buen combo, para el Bird, el Bird, perdón, el Bird, eso te va a decir que, y, también, es que no hay, para mi, buen garocero, de veces, como que tenemos, el Sapphire, bueno, aquí está, aquí está. Pues, yo, yo, exacto, a mí, yo no uso mucho a ella, ayuda, algunas veces, pero, con tanto. como, coro, coro, porque, ella, pasa con las manos, y, exacto. En el turno de Celtic, que ella llega a pegar. Aunque, también, tú puedes correr, también, acá, de Celtic, ayuda, para, 2, 1, 2, si quieres, pero, yo prefiero, porque, yo, mi hijito, tenemos, obviamente, el, 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 que son importantes. Para los de Galia. Exacto. Ahora, vamos a ver uno, que, tenemos aquí, el, como, dije, ahorita, leona, que hace buen combo, leona, porque, suscribe, cuando esta carta, se vuelve para mano, during the battle phase, no puede ser main phase, muchas personas, hizo errores, cuando, hicieron, activar todo efecto, main phase, pero no, debe ser, en battle phase, porque, imagínate, si tiene, si este no fuese, battle phase, imagínate, hubiese rota, con lavador, porque tu, no te acuerdas, el efecto del lado, de lavador, tanto da uno, bounceo, y con ella, bounceemos, volvemos todos, le damos 5 mil, llamo otra vez, tanto da, bounceo, vamos otra vez, otra vez, además de que, como no especifica hacer, nuestro battle phase, nos da el chance, de que en el battle phase, de nuestro oponente, lo damos, con el cielo, para poder, tener más calzas en la mama, y demás, eso sí, exacto, porque, esto es como de ella, bueno, es como de Leona, no solo para Giga, pero también con Olivia, también, con Olivia, ayuda para, además de eso, es como que, esto es bueno para Olivia, primero, tu ataca, tus build guards, a todos, ok, y después, ataca con Olivia, activa el feto Olivia, bounceo, solamente, tres, que es con, esta, lo llamo, y si tu, llamaste tres diferentes cartas, pues bounceo, llama, los dos, unidades, y ahora, se activa el feto de Embo, bounceo, bounceo, las dos cartas de, build guards, que ya ha atacado, que está testeado, bounceo, y las cinco de acá, ahora, eso es veintiuno, arriba, y cuando sale, los swingers, los action, ahora, eso es, va a trapeor, eso que, me encanta, y también, no solo Olivia, también el labato, el legado 4, también, eso ayuda también, y hace lo mismo como Olivia, como te dije, el PGE, pues, no hay que explicarlo, eso es, eso es normal PGE, que, aldea, cualquier unidad, el ear guard, o un banger, esa, la madera que tiene, del hombre preso, para los campos de hablar, es importante, es importante, exacto, vale correr cuatro chandis, hasta ahí, donde está todo usted, en persona, exacto, ah, lo que antes, tu estabas bien, garrito, las chandis, porque estás corriendo chandis, no estás corriendo chandis, ah, porque, este de, eh, concentra más riding, porque si tu no, si tu no, si tu no, si tu colegas, si no se extrae, de, tu turno, pues, eh, se puede matar dentro, para ti, porque, eh, la chandis, es buena, porque, así, tienes como, un grado 1, que no es un grado 1, que no es un grado 1, y, ella, ella, ayuda, un montón, ella, hace un buen combo, y, también, ayuda un montón, para recuperar nuestro, el counter blast, porque, lo que hace, que cuando ella vuelve, para mano, se activa el efecto, bueno, si tu vanguard es el freezer, eso es importante, te hace counter, counter charge 1, sword charge 1, eh, co, choose one of your, other, units, o sea, tu vanguard, y le da 4,000, a, a esa unidad, pero, lo malo es que, no puede, cuando tu activa, hace efecto de, ya, no puede llamarlo, normal, pero, pero, ella puede llamar, con los efectos de fervura, como que, como lavador, lo que sea, eso si, o canet, si, espera, 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 si, eso porque, no necesito, el PG, esta, porque tengo, esta, y yo estoy bien, eso porque, no, pero, hace un counter charge, de más darle, 4,000, novedazos, que, como que, eso es suficiente, si, tu puedes correr, 3, o 4, de ella, pero, no, para mi, eh, para mi, el 4, es, es, perfecto, porque, como te dije, este deck, con cierta más, striding, porque, si no, no, es, y aquí, pues, es Pita, porque, a mi me encanta ella, ella, ayuda a atacar más, y ella es buena con Olivia, que, 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 atacar higher, y, plus, la middle strike, y, el, mez, el, 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 el candidico incrático, que, lleno, Tiene muchos ataques, como que tiene muchos ataques de rearguard y tiene el Bird en el stage, básicamente. Es como que suele, literalmente, no va con el Bird Star. Como que, Dios mío. Es porque yo decidí poner esto y pobre Carla le metí perla. Bueno, es como un clan profe, acuérdense. El Cielo. El Cielo. El Cielo. ¿Quién es el papel en el Tiel? Como yo te mencioné, ella es bien buena para dar presión a tu. Eso es lo que me encanta, que le da presión. Porque si ella pega al Vanguard, para un canto de dar, el Prisoner, tu bouncer y luego la carta. Así que, y lo bueno es que si tu instalas el lavador, que le da 5 mila o 2 unidades. Si le da 5 mila o 2 unidades, pues eso es 21. 21, 21 acá. Y después, si quiere galear, él tiene dos opciones. Debo pegarlo y me dejar robar el canto para tener más a mano. O quiere gastar mano para... Como quieres un win-win. Exacto. Además de que hace la presión con su starter, de poder pauncer también. Podemos atacar con 16. Podemos pauncer a Leite. Podemos hacer counter charge, este... Star charge 2. Darle 4 mil a otro realgar. Subir la con boro. Y empezar a dar la presión del Rock. Eso. Eso así. Muy bien. Tenemos el Prisoner Lumiere, que eso es... Ella es básicamente un 2K attacker. Si tiene el Prisoner en tu blanca, que obviamente tú vas a tener... ¿No? 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 Ahora vamos a ir al hotel. Primero, ahora tenemos aquí el MVP. Que es el Break by the Prisoner, que se llama... Prisoner Image Person. Lo que hace ella es que el Limit Break 4... Cuando el Vanguard a ella le da... Cuando el Bermuda Triangle va a esta carta, pues... Lo va a la carta y... Choose up to two of your Bermuda Triangle... Viewer Guards. Y los vuelves pa mano y... Y con tu Vanguard le da bien vida a la que obviamente. Eh... Lo bueno de esta carta... Es que hay un... Ella es bien buena. Lo bueno de esta carta es que... No es como que... Restricted. Como que no tiene que ser... Eh... Prison. Tú puedes balancear cualquiera. Eso es lo bueno. Así que puedes balancear a... La Pica... Eh... Style Enabler. Así que eso es lo bueno de ella. Y también... Lo va a la carta. Eso sí que ayuda para... Tener más defensa en tu mano. Es importante. Es más que una carta que la va a buscar con el critical. Eso así. El critical que ayuda a buscarlo para usar... Style... Para usar los sites. Así que... Y ella ayuda para... El... Y tenemos aquí... El Garner. El nuevo carta de... Graciela Divas. Que... Ella es... Una bestia. Es una bestia. In the good way. In the good way. The good way. Pues a mí... Yo creo que... Ella no está guau. Cuando yo primera vez vi esto. Pero cuando yo y... Mucha persona... Hiciendo el combo de G.Garden. Yo me quedé... What? Como que mind blown. Como que no sabía que tú... Pueda hacer eso. Y eso es... Genial. Como te dije. Que... Su efecto es... In the big form. When this unit attacks Vanguard. Choose up the three cards with prison. En tu mano. Eh... Lo llaman... Separate Vanguard. Y si tú... Llamas... Tres cartas... Y entre los bienes los dados... Esta carta le gana... El... Continuo. Efecto. Que es... Le gana... Un drive check. So... Básicamente ella... Si tiene... Cinco daños... Pues... Ella es un drive. Básicamente. Un dado 4. Y... Si... Es un... Y también... Es casi efecto como... Lábado... Esta... Ya lo ves... Que tú llamas... Dos tres unidades... Y ganas... El efecto de ella... Ganar un drive check. En vez de ganar un 3 de gas... Pues ganamos un drive check. Why no? Como que... Why no? Tenemos manos... Y más triggers... Si te sale. Pero... No es pues... Ese no es el... El wow de la carta. Es... El poder abajo. Que es... Cantobras uno... Que... Es... Que cuando tu unidades... Se... Vuelves a tu mano... Tú... Pagas justo... Y si tú la haces... Tu coges... Cualquier unidades... Le das cinco unidades. Ese si es... Dios mío... Poderoso. Dios mío. Así que... Hacemos un combo con Leona... Como puede explicar... Ana... Que usted sume en Emerald... Podemos poner la candida a Emerald... Que no es que el roma... Ademas de que hacemos el skill de poder balancear dos unidades, si balanceamos dos, podemos darle 5 de acuerdo a la unidad, podemos hacer la Garnet en el turno de nuestro oponente un 16, ademas de que tenemos pendiente el skill de ella, de counter blanco, lo que son, y ella se puede subir 5, eso que, de un 11 que el turno de nuestro oponente, puede ser un 21. Ah, es buen combo, si quieres. Si, es combo con emo y lo de, eso ayuda. ¿Por qué no? Solo que subimos a poder, por lo que estamos en la local ley, te lo va a hacer. Pero también, no solo que eso funciona también para defenderse, también tu puedes usarlo para dar más pressure a tu oponente, porque mira, hay un truco que, mira, te voy a enseñarte, vamos a ir a Australia, para que yo pueda explicarte ya mi mito, sobre que hay otro truco que no sabía, que me quieres también por más importante. Porque mira, tenemos aquí armmores, ya nos trae, ya enseñamos a Leonard, que ya sabe que es como se hace, y use armories también, que su ayuda para balancear las cartas, que me hace opción cual es, que voy a, ayudar. y tenemos el Zumi que es su ayuda para pressure al oponente, First Strike. Pero obviamente tenemos aquí el Prison Promise Princess Laura. Ella es buena, obviamente tu siempre tienes que hacer First Strike a ella porque ella ayuda un montón. Porque lo que sabes es que ella es, si tiene el Hard Card con Freezer pues tu paga el costo. Tu flip es la misma persona flip a ella y tu coges dos Rear Guards y le das cinco mil a esos dos Rear Guards. Y cuando se ataca y bustea al final de batalla se vuelve para la mano. Ella es buena para dar pressure a los Rear Guards al oponente. Como que ella ayuda para el grado 2 Celtic. Que si tu tienes esta en el Funko y un grado 1 que es 7k, pues un 16. Mas el cinco mil que tu le das a Celtic o si tu quieres dar también al grado 1 que esta detrás de esta. Eso sería como que 26 columbas. Eso si que es la más precios y para dar el abandadero con este. Y eso si lo bueno. Y la Verde. Ah si, ya voy ahi. No, no aplicaste la Verde, aplicaste la Verde. Ya voy ahi. Ya voy ahi. Ya voy ahi. Dame aplicar el dedo. Ahora voy a... La estrella de este ded es que... Dios mio. Básicamente ya un Mistage. Yo me quedé. Oh my god. They make it better. Yo estoy bien feliz cuando salió Takata. Como te dije. Es básicamente un Mistage. Pero. El único diferencia que Mistage que no paga tanto Blast. Y tambien. No es Generation Bade. Tu puedes hacer el first try. Bueno. Si tiene el 4 damage. Pero el heal te puede ruinarte tu vida. Es porque. Es porque yo siempre mejor. Si yo tengo 5 damage. Pues mejor tu. Tu sabes. Pues si tu. Si ya. Tienes 3 o 2 heal tegues en el Drowson Kumano. Pues ya. Tu puedes. Tu sabes. Si que. Por control. Exacto. Pero nada. Vamos aplicarte. Perfecto eh eh. De. Al final de batalla. Cuando esta carta acabó Vanguard. Si tiene. Eh. Prism Hard Guard. En su nombre. Eh. Ah. Hard Guard. En fin. Tu. O. O. You may pay the guards. If you do. Choose up the 2 of your rear guards. With Prism. And its Carnet. With. Retend them to your hand. And put this unit in the Jeeves. So. Face up. Y. 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 Para pagar costos. You need to. Deja ser persona free. Y. Después coge. Choose up to the 1. Grado 3. Prism. Y. Lo. En tu mano. Y. Lo. 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 How to pull right? Ok. Tienes Garnet en tu mano. Ves. Any. Esto. Eh. Como你 empresa eiffard? Es. Um hum. Es asi. Pero, y pasalete, yo seven, pasalete el, el efecho fired de. porque de balancear dos build cards, eso es opcional skill, que sabe a eso, que eso si tu quieres, no es obligatorio porque a veces yo uso, si yo tengo poquitas manos, y si voy a usar esta, pero mostly yo voy a usar el break line skill de ella porque por el combo de Garnet que tu haces, mira, tu activa el efecto de Bird, el galo cuarto, nada, lo paga el costo, llevo el payiso, ahora tu haces el break line, tu balanceas los dos build cards, y luego aca esta ahora, y si tu tienes, y mira, y esto porque yo puse a coro, el galosero starter, que cuando, si cuando uno de unida se bouncea, ella se bouncea para atacar y el Garnet esta, se activa, so, con el, si que tu pagas el costo, y le da el cinco mil a ese, que todavía tu no atacaste para ese, para ese perfecto momento. Además de hacer break line y volver a atacar con diez mil más de poder, este, nos ayuda también a que, si subimos a Emerald que estaba en el fill, podemos activar el skill de Emerald, vamos a bouncear hasta una, y si bounceamos dos, podemos darle cinco mil una unidad, pero si hicimos el break line a Garnet, podemos pagar también el costo de Garnet, y darle cinco mil al banco, y hacerla de un 21, un 26, o cualquier unidad que no haya atacado, este, por ejemplo una Spita, una Lumiere, una Fertig, empezamos a ponerle poder sin tener que depender de Briggers. Cleaner, jangan de ponerle poder sin tener que apaticar otro en el Unidad de Gujart Jesus Ok, empiezan por görüşene Si? Vamos a hablar de esta y pues ya la explicamos. Vamos ahora con... ...Harma. Vamos a hablar de esta hora. ...Harma. ¿Qué es Gaby? ¿Qué es Harmony? Bueno, pues... Harmony se ha sido un deck que pueda coger su board nuevamente en Blitzing of Diva. nos dan un nuevo starter, número 1, lo cual nos da la habilidad de Harmony, enfatizando más que el deck se va a convertir en un deck absolutamente de Harmony, que es nuestro keyword, su skill básicamente es, cuando una unidad, cuando otra unidad tuya es regresada a tu mano, puedes ponerla en el sol, si pagas el costo, counter charge 1, elijo una de mis vanguards y gana el skill de que si esta en Harmony, mi front row hasta el final de turno va a ganar 3.000, lo que hace es un turno de olivia bastante bueno, ya que en vez de bajar una 9.716, podemos hacer un 19, si bajamos un CK, podemos hacer una linea de 21 sin trigger, empezamos a hacer una presión buena, en trigger estamos corriendo 10 critical, los critical los critical los puedes correr a gusto, puede ser uno de cada uno, como puede ser 4-4-2, puede jugar los 8 critical, pero yo decidí jugar 10, ya que el deck roba, controla su propio fill con las cartas, o lo que me queda a mi es pasarle los scripts a mi oponente, en especifico estamos corriendo 4 de la reina, ya que es el crit de Laurin, sus skills cuando el vangar ataca tiene nombre Laurin, la metes en el sol, le das 5 milas de unidad y robas una carta, los 4 heal y los 2 draw, fundi porque es fundi, vamos ahora para los grados 1, estamos aquí con Shizuku, la MVP del deck, vamos a Aina, la carta nueva, su skill es básico, tiene Harmony skill, Generation Break 1, cuando esta unidad esta en Harmony le das a otra unidad el skill de Harmony, que pasa, nos ayuda a que nuestro fill pueda estar en Harmony, como lo que es Emilia, ya que es una carta que no tiene Harmony, con Aina podemos darle la vida de estar en Harmony, poder balancear la unidad que este atrajo a ella misma, bajar una Shizuku otra vez con Emilia y empezar a hacer un combo, nuevamente, los 4 pg es un flipper, yo elegí los 4 pg es un flipper, ya que es un deck que es bien counter black heavy, no podiamos correr las curas de antes, el sol esta un poquito apretado y siempre midamos los counter black, no me fui mas por el pg de Harmony, que fue el nuevo, ya que yo no necesito que bouncee a mi mano, yo lo que necesito es tener counter black para poder hacer mi jugada, el de Harmony es bien fácil, cojo una carta de tu mano y la descarta, cuando este unidad esta en Guardian, el cardeal Bangal, tiene Harmony skill también, y su fill de abajo es, que cojo una carta de tu mano y la descarta, al final de la batalla, si este unidad esta en Harmony la pasa que la está en tu mano, que bueno, lo que puede hacer este pg por pie, es que si no tiene muchas cartas en tu mano, por aquí ya hay razón se puede ocurrir, se puede bajar el pg activar Harmony, y al final del turno, regresarlo para tu mano, por descartar una si te estás dando un pg otra vez para tu mano, y a Paco y Bucion, te estoy corriendo una sola mina, ya que a nadie la green dulce y mejor estar, con una, una cantidad que nos pueda ayudar mucho, en lo que es Lay Kane, ya que ella es un muskite de solblad los condigares, tanto el charco, este, depende mucho, con el macho que sea, este, que nos permita hacer mas congelblad tenemos a Chandi, Chandi una staple, le estoy corriendo tres, porque robamos demasiado, so, tener tres foscales al agua cuando no quiero hacerle play a los primas, Paco y B3, son buenos, en Generation Break 1, empezar a buscar ese bravo 3 patiniales de Paco Trigger, en mi opinión, yo estoy corriendo a Pumo, ya que con el Generation Break 2 del Audi, nos permite, cuando ella gardea puedo pagar el costo de bajar una carta de mi mano a un motor space, la puedo bajar a las letras de vanguard del Audi, y si ya tiene el Generation Break 2, puedo activar el costo, de darle 5 mil a dos mien, y ella gana Cris que pasa, en su turno defensivo, puedo empezar a lanzar un 16, ya que empieza a molestar, además de que el turno se gana 5 mil por bajar una sola carta si nos toca con un caguero que nos retire, pues no tenemos miedo, porque hacemos humo, cardiamos, y hacemos superior call para en el próximo turno hacer strike, y poder buscar el plus 1 que nos da Lauris, en su strike team estamos corriendo 3 esticas, porque estamos corriendo solo un grado 3, ella es el básico, un Red Cross que nos da los ciclos de ataque, estamos corriendo a Vita, una de las nuevas cartas, sus skills es el Black 1 devuelve a la mano, al Vigilio Conta Main Space, mi hijo de mi oponente, pago el costo si lo hago puedo coger hasta un grado 1 o menos, llamarlo a Real Guard, y si tengo un grado 4 o Andrade, puedo hacer control charge que también nos ayuda, si no tenemos humo, poder hacer que Lauris por lo menos sea un 16, por eso es ataque sin trigger estoy corriendo 2 sepias, skill es counter plazo, una otra de una unidad en Harmony, esta unidad gana 5000 y su otra mitad perfecto es que si esta en Generation Break 1, dan el skill de si pega, avanza, contra el 3, 1, 2, 3, 2, 1 ella es muy buena con el combo en el turno de Stray de Lauris, ya que podemos paquer unidades paquer sin apofiarse, y con skill de Lauris poder confiar y volver a reorganizar nuestro kill corremos a la MVP Emilia, why no, ya que Kagerling y Joker existence, o que es mejor que tener una cartita que tenga que resista además de tener el skill de robar una carta, ya con Aina no tenemos problema de jugarla, porque podemos darle skill de Harmony y poder empezar a seguir nuestros combos sin ningún problema corremos a nuestra grade 3 boss, que es Lauris, tiene el skill de Harmony, Generation Break 2 como se lo explique cuando ella esta en Harmony, elijo dos unidades, le doy sin comer y le gana un Chris su otro skill es cuando le hacen Stray, counter black 1, 11, 1 y Robo 1 este, backup grade 3, estoy corriendo 3 de las picas, esta pica es la nueva, en un grado 3, subió de Embrace Long a grade 3 tiene skill de Harmony, ademas tiene Generation Break 1 durante el Battle Phase, cuando una unidad esta puesta en Real Girl esta unidad y la unidad llamada ganan 2000, muy bueno para el turno de Olivia, ya que podemos atacar sin miedo con Real Girl 1 el primero Bunker, balanceamos 3, bajamos 2, esta unidad gana 4000, y las dos que ya vamos pueden ganar 2000 y 2000 y entonces se va a hacer una presión, ademas de que su skill de counter black 1, subida 1 sin Generation Break el poder, si ella esta en Harmony, cuando ella ataca, selecciono una unidad con Harmony del Phil, la devuelvo y bajamos una esta un poquito mas restringida, pero al mismo tener en Generation Break, puede empezar a arrochar sin tener que hacer Stray o si no tuvimos para hacer el Stray y nos proponga enraya a ella, pues podemos tener un buen uso para ella yo estoy jugando en una sola Arly, eh, Ridley, ya que, si a mi no me toca hacer el Stray del primer turno, por lo menos tengo el skill de counter black 1, subida 1, un place on Maguard, mirar el tope 5 por Harmony, ya que el de que, eh, un 90% Harmony, de tener un 100% para un agra, este, con Harmony para manos, tener un block 1, eh, ademas de su Generation Break 1, este, durante el mi turno, si en unidad, este unidad gana síntomas, pues cada unidad tiene Harmony, porque si todo mi skill lo pone en Harmony State, ella va a ganar un poquito de poder, si no puedo hacer el Stray, a por lo menos empezar a hacer un Pressure, para generar TPG, o hasta que me diga alguien bueno, este, eh, en los Strikes, eh, estamos usando, eh, el Aure, eh, Final Morn, su skill, ya se lo explicamos, este, con el blanco 1, flipo una copia, vamos a hacer un la misma cantidad que tenga por Payzor, y gane la, el skill de que cuando te acaban de decir todo el skill en Harmony, 5.000 a 3 unidades, hasta 3 unidades, llegan los trikes, empezamos a hacer el Pressure de los skills, eh, estoy corriendo una Federica, ya que ella empuja el juego, a que tenia el Generation Break 2 early, en First Strike, ademas de que tiene skill de Harmony, y si ella pega, pago el costo de mansear uno nivel que esté en Harmony, lo devuelvo a mi mano, pongo hasta una carta de, de mi mano, la llamo a Riel, y pongo hasta una de mis unidades, y hasta el final del turno gana, si está en Harmony, gana mas 5.000 que pasa, este, cuando empezamos en First Strike, empezamos a llenar el skill con Harmony, con cartitas como lo que es Spica, este, eh, Setia, podemos empezar a hacer el Pressure de, de armas 5.000 más, ya debe ser un 16, un 21, si coge un trigger, pues, ya tu sabes, tenemos que empezar a gastar cual de cartitas, Leona, un buen G-Guardian, back up a Harmony, en cualquiera de los dos, en el turno de los oponentes, claro esta, poder subirnos poder, y G-Guardian cómodo, tenemos a Mori, a Mori es una strain normal, de baja y once a octavo, este, nuestra Somny, que nunca esta de mas, nunca sabe si el oponente nos va a dar el skill o un PG, por lo menos tenemos la presión de que si pega a once y baja esta unidad de 3.000, el Prina, por my choice, es una de las mejores Strait, ademas de Somny, ya que, ya, me deja a mi hacer, Lowry, Bounce, Draw, empezar a hacer Harmony, hacer mis skills, con el Prima, volver a stackearlo, como normal units, este, de mas tenemos a Anasha, estoy corriendo una Anasha nada mas, ya que, Bermuda tiene bastante mano para poder G-Guardian, y claramente las 4 Lirias, este, ademas de eso estoy corriendo, un Screw, ya que Bermuda tiene mano, so, descartar una de mis manos, a mi no me molesta, para tener, este, chill de 10 mas, ademas de salir corriendo, si Bermuda es un Strait normal y en Firefly, por hecho, en lo cual, todos nosotros nos mandamos por tener, ya que nuestros dejas ser G-B, eh, si no pone el PC que da Greystop, por el DJ Razón, pues, podemos pagar el proceso de concertador de pantalona, y hacerle, ponerle muy baja, y activar el simulador, y empezar el fondo. Pues, ya que, ya que, ya, bueno, ya no ha terminado con su test, yo voy a hablar sobre, el test de coral, bien, raconido, pues, que, muchas personas, que lo están sintiendo, que expliquen, el test. Si viene, el test tiene que ser G-B, pues, el nivel de coral, a veces que, que el, que el ha testificado, estoy corriendo 12 críticas, como pueden ver, sin miedo, de cualquier gusto que ustedes quieran, 4 G-B, y obviamente, tenemos que empezar con la Starter Coral, porque, ya es cuando tú le haces Ray, encima, la grado 1, coral, pues, mira, la primera 7 del tope, que, está acá abajo, está por acá abajo, la grado 1, coral, cuando tú le haces Ray al 0, coral, mira, la primera 7 del tope, coge una coral, grado 2, o grado 3, pero tiene que ser la grado 3 vieja, que es la Tenkei, no la nueva Shangri, la, que está acá. En la línea de grado 1, estoy corriendo, 3 de la nueva, lírica, 3, porque llega un momento, de que ya las coral se acaban en el Tenkei, entonces, ya, el 4 es como que ya demasiado, pero, ella, te arregla el Chenrai, ya que, ella, cuando está, llega a vangal, o llega, a grado, a un riga, que digas. Y llega a la primera 5 del tope, coge una coral, grado 1, o grado 2, para la mano, y puedes coger cualquier carta de tu mano, y meterla en eso, puede ser la misma que cogiste de la primera 5 del tope. Entonces, ya, te arregla el Chenrai, te ayuda para que, efectúe el coral 3. Estoy usando por ahora, Karen, es una 7K, me gusta esto, es promo, este, yo sé que hace Counter Black 1, y Star Black 1, pero no te duele tanto, ya que, en vez de decorar, no usa mucho Counter Black, y el Star Black, va a tener de más, eso, en FB. Todo es bueno, porque la avancea, ahí roba, ahí tienes tu plus, un 7K, y te hace el plus 100, y no es GV1, entonces, como pueden ver, el deck no es GV1. Deck, Rosh. Bien, si tienes a Coral de Vangal, para algunas cartas. Corro a Cucurri, porque, pues, no duele tener extra Counter Charge, porque tengo a Karen, que me hace Counter Charge, y también tengo, otra, tengo la grado 2, nueva, que también me hace Counter Charge, pues, la grado 2 nueva me ayuda con Coral, ya que, desde el Sol, puedo llamarla, al fin, si mi Vangal es una Coral, grado 3 o más, y me hace Sol Charge, entonces, como que, la saco, Sol Charge, no lo pierdo, tampoco Sol. En Counter Black 1, o Sol, y el deck no es GV1, o, llamarla del Sol, es un plus 1, además de que es un 7K, si tiene de Vangal Coral. También te me pido mencionar que la grado 1 está al aire, tú la puedes llamar del Sol, que es un grado 2 de tu mano, o más, y meterla al Sol, y la sacas a ella, al fin, y le da más 2.000. A cualquier unidad, a cualquier otro, 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 a ella misma o a otra unidad. No, la grabó, es una 11, cuando se me traje a ella. Ella es una 11 cuando nos van a escorar, entonces, es que todo es el Coral. Tenemos a Rika, la puse a 3, porque, ella es increíble, pero increíblemente ella es el MVP del deck, porque el deck, que se hace Sol Charge para hacer el efecto de Karen, más para tener asegurado otras Coral en el Sol, más para ver si con el efecto de ella se mete la grado 2, este, la otra, la dama, para sacarla, esto es como un plus más. Además de Counter Charge. Y el Counter Charge, ¿por qué no? Y tenemos a 4, la otra Coral, que es la Raid Chain, grado 2, que ella, si tiene la grado 1 y grado 0, Coral en el Sol. No, la grado 1, nada más. Ah, ¿esa es más que la grado 1? Nada más. Lo importante de hacer de Rika, la grado 1. Este, si tiene la grado 1 en el Sol, pues va a hacer el Front Row y el Back Row. Si pega Bandai. Si pega Bandai. Pero te empieza a dar un Early Pressure, de que si bajamos a Karen y buscamos un Trigger, pues podemos empezar a hacer ataques básicos de 12, y de momento ya se sube un 10, y si ponemos un 5,000, un Trigger otra vez, podemos atacar con 15, y si pega, conciamos 2, además de que Karen se puede activar, empezando a robar desde temprano. Y además que se convierte en 10K por ser un Strike Team, y tener a grado 1 de estos. So que tu Rosh no es muy bueno. Exacto. Mientras el mío, si pega, hago Gloria. Estoy corriendo 4 Coral de la vieja 10K, para tener consistencia, porque la puedo buscar con el grado 1, el efecto. Y además que con la ayuda de ella en el Sol, puedo tener a Shangri-La como 13, porque Shangri-La es la Cross Ride de ustedes. So mayormente que tienes que tener a Shangri-La como Bandai. Para hacerlo un 3, exacto. Tienes opción de hacer Limit Break 4, que es Cantor Blas 1, Sol Blas 1, o sea una carta, le da más 3,000 a ella. Y puedes coger una Coral de tu mano, meterla al Sol, y robarlo. So que empezamos a vender ese Sol para Strike, además de empezar a robar, si nos toca a nosotros, con el Irly Rush de nuestro oponente, 4 daños, pues, por lo menos podemos beneficiarnos de un efecto Act. Pero si nos curamos, no nos molesta y es que bloqueamos. Exacto. Estoy corriendo 4 Coral, obviamente, no es que pide personas flip, es que ella es una Olivia en Perico. Porque es una Olivia en Perico, porque puedo hacer Primer Strike, hago Carte Blas 1, puedo hacer cualquier carta de Geaton, pero prefiero empezar con ella, diciéndola. Ella bouncea cuando va a sacar. Cuando va a sacar, bouncea por cada Coral que hay en el Sol, y se sube 5,000 por cada carta que tu bounceas. Entonces, hacer Sol, Charge, bouncea, y ataco. Pero va a ir cliente con 31 en primer Strike, probablemente o más. Además de que, si empezamos a hacer un Rage Chain, pues podemos empezar con, bounceando 0, 1, 2. Entonces, podemos bouncear 3 cartas, más 15,000, ya debe ser un 26, es un 41. Entonces, si tiene 2 de ella en el Jason, 6 soft, podemos robar una carta y copiarnos de Olivia, bajando 2 unidades de nuestra mano a Separate Rear Guard. La cosa también es que, si fue el efecto de ella, antes de bajar a hacer Sol Charge, si tienes Sol Charge, otra Coral, pues tiene otro bounce más. Solo que cuando venimos a ver, ella hace lo mismo que Titten. Primer Strike, hacemos por lo menos un Sol Charge y nos copiamos. Y en nuestro segundo Strike de nuevamente Coral, tenemos el Skill completo de robar una, que ya es un plus 1, y bajar 2 unidades más. No es como Coral, que tiene que terminar el efecto de sube y baja mismo. Ella puede subir, roba y después baja. Porque es una Olivia mejorada, no tendremos el Cryst, pero... ¿Con llegar bien es mejor tener poder que Cryst? Ella puede ir 3 veces, porque después se habla 3 veces. Entonces, es como que, si sobrevives esa, después te vas a encontrar con Olivia, porque también la estoy jugando a 4. Pero voy a mencionarla. Si tenemos Olivia enterita, ¿por qué no tienes la Olivia normal? Tú puedes llegar fácilmente con 51 Coral Toda, sin trigger todavía. Lo cual, Gigardia no te ayuda mucho. Si es el PG o no Gar, y tienes que estar pensando en que ya lo tienes 12 Critical, vamos a ver. Si lo sabes. Si lo sabes, porque si es la mala suerte mía, pues... Sí. De sacar grado 3, grado 2, grado 1. Salty, Carla. Gigi. Anyway, yo cojo Leona. Una, por si acaso dejo una carta en el fil, porque normalmente cuando terminas de hacer el efecto de Coral, no dejas cartas. Ella cuena con Karen, que te ayuda. Sí, con Karen. Si la dejo en el fil después de bajarlo. Tengo a Nasha, porque... Es la mejor para Coral, porque siempre vas a tener un grado 3 en mano. Porque la vas a estar buscando... Con la Lil y todo esa Coral. Y con otro... Lo que dejes en el fil, si dejas algo, pues... Por lo menos, si confiamos tú el fil, pues enseñamos un grado de especial a nuestro proponente. Mira, yo voy a hacer strike. Soy 31, gargando. Las 4 olivia, porque es un staple en cualquier deck de bermuda. Exacto. Si no tienes 4 olivia en bermuda, de verdad que está bien decir que puedas jugar y ganar. Ya que... Si no tienes olivia, pues de verdad no juegas bermuda. Exacto. Este... Yo juego 5 giga gems, porque no hay más opciones para mi de eso. Porque es... Te digo que está brutal si sobreviven la Coral y la Aurelia. Yo juego... Yo juego Screw You, porque voy a tener cartas para descartar. Ya que... Pues se guay. Un poco por cierto. Así. Por explosear, claro. Ya que roga y todo eso. Y Karen. Karen en tu nodo es buena. Y lo demás ya lo explicamos luego. Perfecto. Y no lo voy a repetir. No, pues ahora vamos... ¿Cómo le podemos quedar a bermuda, Gabi? Bueno, pues... Bermuda además de... Como pueden ver, lo que es un planterlo sea. Este... En cualquier momento. Eh... A bermuda, si... Tú tienes un buen contenido de los counterblast que tiene que ver los daños que le crees de los oponentes. Puedes hacer que tu oponente... Pues... Dice... Bueno, te voy a dar counterblast para que si le haces perfecto. Eh... Me paras por un momento. Pero... Antes que yo vuelva a hacer otra estrategia. Para tratar de decidir más con el counter charge. Y... Restringirme un poquito. Hacerle los pompones de marcha. Porque si me da su tiempo en counterblast como 3, 4, 5 daños. Este... Otra... Manera de ganarle es... Eh... Dándole guard restriction. Como lo ve el caguero ahora con nubel. Este... No nos deja hacer pejea. No nos deja hacer pumos. ¿También es para Grenache? Este... También hay diferentes descomodos de Grenache en lo que es... Manamar. Que no nos deja calder con grados 1 o más. Pero... Siempre damos la chance de hacer G-Galien. Hacerle screw. Y hacerle screw. Y... Este... Otra manera de ganarle el deck. Este... Atacándole los realguards. Porque no siempre vamos a tener un G-Galien. O sea, la verdad es que si tuviéramos siempre un G-Hill Trigger. Hay veces que si te pones a atacarle los realguards. Y cuando le des mucho daño. Le estás atacando dos veces. Porque al que no le da daño. Te están matándole los realguards. Y no doy. Y el deck no va a durar para siempre. Además de que no da robo. Y te va a dekearme. Este... Puedes jugar para dekearme. O simplemente puedes hacer como hacen aquí. G-G-U-Easy. Y triple trikearme. Y aquí es try-A-F3, etc. Y si tienes algún skill como el de Dimensional Poli. Puedes hacer cuatro dashes. O simplemente hacerme cuatro gris. Y decirme, tú y sí. G-G-U-Easy. G-G-U-Easy. Entonces sería poco que ya hagamos de... Como van a darle. Las mensajas. Las características. Los mejores deck que vamos a hacer van a ver en las regionales. O... Vamos a... Despedirnos. ¡Belevo! 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 ¿Estás buenas?